La Feria de Colombia Tech La verdad es que como español me siento muy bien tratado aquí en Colombia La organización es muy buena La gente es muy colaboradora, muy atenta y muy educada Muy interesante, gente que realmente se ve que necesita los productos Y de verdad que muy organizada Y creo que se respira mucho positivismo Sobre todo por la llegada del TLC Creo que es el comienzo del año ya en forma para todos los textiles colombianos Felicitaciones y una Feria muy organizada